Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendio, la profesora de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de incertidumbre y sus implicaciones en la educación universitaria. Para ello contamos con tres expertas en este tema. En primer lugar, la doctora Liz Hamoy-Sutton. Ella es doctora en ciencias sociales y profesora titular sede tiempo completo definitivo en la división de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora de diversas asignaturas sobre metodología de investigación cualitativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Nacional de Medicina. ¿Qué tal Liz? Gracias, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña María Socorro Espinosa Munguía. Ella es licenciada en trabajo social por la UNAM. Maestra en ciencias con especialidad en administración de negocios por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Doctora en ciencias sociales y políticas públicas por el TEC de Monterrey. Ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal Socorro? Con mucho gusto estoy aquí. Y por último desde Venezuela nos acompaña la doctora Janet García Pérez. Ella es doctora en ciencias de la educación con magíster en educación, licenciada en educación y es directora de currículo en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Y ella tiene varios trabajos de investigación sobre el tema de incertidumbre. ¿Qué tal Janet? Muy bien, muchas gracias. De verdad con placer de poder compartir con ustedes esta experiencia tan hermosa como es debatir sobre la incertidumbre. Gracias. Pues ven que la incertidumbre forma parte del universo en que vivimos, hace que no nos aburramos y con la pandemia forma parte de nuestro día a día, ¿no? El saber si vamos a la escuela o no vamos, si nos ponemos la vacuna o no, el refuerzo, etcétera. Todo está lleno de incertidumbre. Algunos la definen como la percepción subjetiva de la ignorancia, aunque hay muchas maneras de abordarla. Yo le preguntaría a Liz, pues ¿cómo podríamos conceptualizar este término? ¿Qué implicaciones tiene para las universidades? Liz. Sí, gracias. Sin duda el tema de la incertidumbre es un tema complejo y a veces el concepto no se puede definir del todo porque aparece, como tú bien lo decías, en casi todos los aspectos de la vida, lo que lo hace difícil de aprender y de definir de manera acabada, ¿no? En ese sentido, lo que sí podríamos decir es que por lo general se ve como que aparece en situaciones como de desconocimiento sobre el futuro o sobre no saber cómo resolver determinada circunstancia ante la que nos vemos enfrentados. La incertidumbre siempre está presente y de alguna manera hay una relación estrecha entre ese presente y el futuro, ¿no? No saber qué es lo que va a pasar, tener pues todas estas cuestiones de dudas sobre lo que viene, ¿no? Nos puede generar toda una serie de emociones, experiencias, etcétera, que pueden resultar realmente en situaciones de miedo, de temor o de situaciones que nos puedan incluso hasta paralizar, ¿no? Esto puede llevar, decíamos igualmente, el miedo a la angustia y la angustia y la ansiedad y la ansiedad a la depresión y, bueno, esto a la frustración, a la desesperación. Entonces, hay así como un panorama muchas veces no muy alentador con respecto a la incertidumbre. Bueno, a medida que esta se va despejando poco a poco y que la situación parece más clara, más confiable y un poco más controlable, entonces ya podemos hacer más juicios para tomar decisiones, ya podemos planificar y estos niveles de angustia empiezan a estabilizarse y a bajar, ¿no? Sin duda, en el caso de las disciplinas, pues la incertidumbre tiene características específicas, ¿no? Por ejemplo, en la economía, que ya nos hablará la doctora Janet, sin duda ahí, pues saber el tipo de cambio y las tasas de interés implica poder saber si tomar decisiones sobre inversiones o sobre algunas otras cosas, por supuesto está presente. Pero también, y este es lo que me incumbe a mí y tal vez a ti también, Melchor, en la medicina es una cuestión inherente. ¿Cómo interpretar la enfermedad que en un momento dado tiene nuestro paciente? ¿Cómo llegar a un diagnóstico acertado y dar un tratamiento que sea, digamos, compatible con eso, implica todo el razonamiento clínico que de una u otra manera es inherente a la práctica médica? Y ya para terminar, solamente ante la segunda pregunta que hacía sobre los tipos de incertidumbre, yo creo que podemos ubicar los tipos de incertidumbre internos que salen desde la persona y la incertidumbre externa, frente a la cual nosotros podemos hacer más o menos para tratar de lidiar con ella. Entre la incertidumbre individual rápidamente, en medicina podríamos identificar, por ejemplo, la falta de conocimientos para enfrentar una situación o la falta, por ejemplo, de procedimientos, de saber el procedimiento para actuar en determinada circunstancia, o también la falta de comunicación clara que hace que nos quedemos perplejos frente a los intercambios comunicativos que se pueden estar teniendo. O también está la incertidumbre sistémica en donde no entendemos el contexto organizacional en donde nos movemos y eso hace que no podamos actuar. Y finalmente, solamente mencionar lo que tiene que ver con saber que se está ante un dilema ético y no saber del todo cómo tomar la decisión y hacia dónde dirigirnos. Entonces, bueno, en esta primera intervención, pues ahí lo dejaremos y estoy segura que podremos abundar un poco más en esto. Gracias, Liz. Pues, Socorro, ¿qué podrías agregar a lo comentado? Bien, yo diría, invitaría a entender el concepto de incertidumbre como falta de confianza, como falta de seguridad y sobre todo como falta de certeza sobre algo y esa falta de incertidumbre nos provoca inquietud. Y esto implica tener información imperfecta con vistas a lo que va a ocurrir mañana en nuestra vida. Tenemos ciertos diferentes tipos de incertidumbre, pero el caso es que todos nos encaran frente a situaciones hacia las cuales no tenemos control o que incluso carecemos de la posibilidad de poder prever lo necesario para poder estar preparados para enfrentar el futuro. Los diferentes ámbitos de conocimiento clasifican de diferente manera la incertidumbre y, por ejemplo, podríamos abordar el caso de los psicólogos que señalan que la incertidumbre se clasifica en incertidumbre por probabilidad, por ambigüedad o por complejidad y establecen que dependiendo del tipo de incertidumbre de que se trata necesitamos establecer una estrategia propia para disminuir la incertidumbre, para bajar los niveles de ansiedad que provocan y para afrontar y qué tal si logramos minimizar el punto de desaparecer la incertidumbre. Lo que yo planteo, en cambio, es que necesitamos aprender a vivir en la incertidumbre. Estamos en un entorno caracterizado por la incertidumbre y necesitamos como no morir en el intento. El caso es que un signo propio de los tiempos que estamos viviendo es que está la incertidumbre presente y no va a desaparecer, por lo menos no, en el entorno inmediato. Y esto incumbe de manera directa a quienes estamos presentes en la vida de las universidades, a los agentes que pudieran ser señalados, la institución universitaria, los alumnos, los maestros, y a cada uno nos toca un diferente papel que desempeñar para resolver la vida dentro de la incertidumbre. Yo diría que a las instituciones les toca flexibilizarse y esto es mucho más difícil de lo que pudiera parecer. Que a los estudiantes les toca tomar las riendas de su propio aprendizaje, de la aplicación de los conocimientos en la cotidianidad, de lo que significa haber aprendido un concepto y luego aplicarlo. Y también les toca tomar las riendas del desarrollo de habilidades y destrezas a partir de las cuales se van a poder enfrentar a la incertidumbre. A los maestros nos toca un papel diferente. A los maestros nos toca quitarnos la etiqueta de catedráticos para vernos y que los demás nos vean como seres que construyen conocimiento en equipo y como personas que permanecen aprendiendo durante el resto de la vida. Y esto tampoco es la posición más cómoda en la que nos quisiéramos ver situados. Muy bien, Socorro, muchas gracias. Janet, adelante. Bien, la incertidumbre es una oportunidad. Es lo único cierto, paradójicamente, que tenemos en la vida. Es la incertidumbre, ¿la podemos definir? Sí, sí la podemos definir. Y la podríamos definir como algo que nos acompaña a todos y cada uno de nosotros. Entonces, si forma parte de nosotros, considero que debemos formar al individuo para que pueda afrontar la incertidumbre y convertirla en una oportunidad de crecimiento y de transformación. ¿Quiénes están llamados a esa formación? Si nos vamos a las universidades, pues evidentemente tienen una obligación de formar para la incertidumbre. Y una de las herramientas para lograr esta formación por el incertidumbre es desarrollar el pensamiento. El pensamiento de manera consciente. Hay herramientas para aprender a pensar. Hay herramientas para aprender a aprender. Creemos que, pensamos constantemente y creemos que el pensamiento es algo natural, pero es algo que se debe aprender. Si nos hubiesen enseñado a pensar, en vez de tener una formación completamente academicista, como es la que tuvimos hasta, o que se sigue manteniendo en muchas universidades y en muchas instituciones educativas, evidentemente la situación en el mundo sería otra. Entonces, definir la incertidumbre de manera directa y tajante, no, porque podemos ir construyendo la definición de incertidumbre en la medida en que la vayamos afrontando. Entonces, la incertidumbre para mí, definitivamente, es la oportunidad de transformar, la oportunidad de seguir adelante, la oportunidad de no quedarnos detenidos en el tiempo, sino seguir creciendo cada día. Muy bien, Janet, muchísimas gracias. Pues, gracias por sus participaciones. A continuación, vamos a escuchar a unos alumnos sobre qué piensan del concepto de incertidumbre y si lo han vivido durante su formación académica. Es un momento de tensión. Se ubican bastantes nervios. Tengo algunas dudas también de cómo debo de proceder y, por supuesto, pues algo de miedo también. La incertidumbre es un momento de tensión, de bastantes dudas en mi cabeza por no saber qué hacer. El concepto de incertidumbre muy pocas veces se habla dentro del ámbito universitario o dentro de las carreras hacia los jóvenes. Y la verdad, eso es algo demasiado peligroso para nosotros porque nos hace estar en una constante pregunta de qué voy a hacer, qué es lo que va a pasar. E incluso, como se supondría que nos tendrían que preparar para poder desempeñarnos en la carrera en la que estamos estudiando, pues sería darnos los elementos suficientes para podernos desenvolver allá afuera. Sin embargo, muy pocas veces suele hablarse sobre cómo es que nos vamos a llegar a presentar ante estas personas en el ámbito laboral. Considero que estoy preparada para el mundo laboral. Un poco, la verdad, porque si bien sí se me han dado los elementos suficientes para poder desempeñarme en cuestión académica allá afuera, defendiéndome con los conocimientos que tengo, muchas veces en el ámbito laboral los conocimientos no los son todos, sino también son estas aptitudes de desarrollar el cómo te vas a poder dirigir hacia las personas, en cómo te vas a poder comunicar con otras personas. Entonces, me siento preparada. Creo que aún seguimos trabajando en eso, pero todavía estamos a tiempo para poder seguirlo haciendo. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la incertidumbre y la educación superior. Todas las carreras, al final del día, nos forman para tomar algún tipo de decisiones y de por sí la vida misma nos obliga a tomar decisiones todos los días. Decía Oscar Wilde que las decisiones son como cheques que emitimos de un banco en el que no tenemos cuenta, no sabemos qué va a pasar. Y uno de los historiadores de la educación médica más famosos, el doctor Kenneth Dudmeter de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, dice que el principal error de la formación de los médicos en el siglo XX es que no se nos entrenó apropiadamente para enfrentar la incertidumbre a la que nos enfrentamos en la práctica, ¿no? Y que esa fue una de las cosas que hay que subsanar. Entonces, pues yo les preguntaría, Socorro, este concepto de incertidumbre que tendemos a esconder debajo de la alfombra, ¿hay que enseñarlo de manera explícita o vale la pena incluirlo en el currículo? ¿Qué recomendaciones les darías a los profesores para que transmitan a los estudiantes este concepto? Diría que esencialmente hay que trabajar con los alumnos, incentivar la capacidad y la voluntad en ellos para que usen ingenio, iniciativa y creatividad de manera innovadora. También diría que no necesariamente hay que incluir en el currículo el concepto de incertidumbre. Sí, en cambio, sí de manera indispensable el desarrollo de las habilidades para que ellos aprendan a ser eficaces en un entorno de incertidumbre. Y estoy hablando de habilidades blandas que deban ir acompañando y complementando de manera muy importante las habilidades duras. Y además de esto, habría que llevar procesos pedagógicos que enlacen conocimientos teóricos con aplicación práctica. Pero ¿de qué estoy hablando cuando señalo habilidades duras? De aquello que aprendemos en la academia. De contenidos académicos como conocimientos técnicos, además. Pensamiento matemático, manejo de recursos tecnológicos, además de contenidos académicos. Y cuando señalo habilidades blandas, me estoy refiriendo a algo que también se conoce como competencias sociales y que nos preparan para las relaciones intra e interpersonales. Resiliencia, proactividad, actitud positiva, liderazgo, trabajo en equipo, solución de conflictos. Por solo señalar los que me parecen más centrales en el asunto. Creo que hay otros ángulos de respuesta a esta interesantísima pregunta. Creo que también hay que ayudar a los estudiantes para que se puedan desenvolver en ambientes laborales que todavía no han sido inventados y que ellos se van a tener que inventar. Y para eso necesitan conocimientos, habilidades, destrezas en materias que hasta este momento todavía son, por lo menos hasta cierto punto, impredecibles. No sabemos, pues, cuántos saberes necesitan tener dominados y controlados para poder dominar el futuro. Pero sí tenemos claro que los cambios que se aproximan van a depender de factores que están mucho más allá de lo académico y de lo tecnológico y que se concentran en las innovaciones. Además, sabemos que para eso vamos a depender de habilidades y de destrezas que esas sí se tienen identificadas. Estamos hablando de que se tienen identificadas de manera indispensable al menos 10 habilidades que habría que tener desarrolladas para poderse enfrentar al futuro. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con los demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Y estas necesidades de desarrollo, de habilidades, alcanza también al profesorado. Y bueno, entonces nos vamos hacia otro renglón de reflexión y de preguntas. ¿Cómo ayudar al profesorado a desarrollar habilidades para contender con la incertidumbre? Bien, a los maestros yo creo que se nos acabaron las rigideces por necesidad, no por gusto. Nos toca mantener una relación que favorezca los aprendizajes significativos y esto nos pone en la tesitura de las diferencias generacionales. Porque visión del mundo, formas de comunicación, valor que se concede a la educación, trabajo, relaciones humanas, son distintos entre alumnos y maestros. Y esto es fundamental que lo tengamos presente en cualquier momento de la relación alumno-maestro. Y hay otro factor que marca aún más ese parteaguas entre alumnos y maestros y se llama TICS. Los alumnos son nativos tecnológicos, nosotros somos inmigrantes. A nosotros las TICS nos provocan temor e inseguridad, lo queramos aceptar o no. Para ellos son un instrumento de la vida cotidiana, son parte de su vida de todos los días y las utilizan en todo lo que hacen. Entonces, la solución para disminuir la incertidumbre y para aprender como profesores y como alumnos también a contender con la incertidumbre es construir en equipo. Nosotros tenemos conocimiento acumulado, ellos tienen TICS, vamos a sumar. Muy bien, Socorro. Pues pasamos ahora con Janet. ¿Cómo ves, Janet? ¿Cómo enseñamos esto? Coincido con Socorro que debemos educar para la incertidumbre. Pero me hago una pregunta a manera de reflexión. Debemos decirle al estudiante que en realidad existe la incertidumbre. Porque si no la llamamos por su nombre y no les decimos qué características tiene, de repente el estudiante la sigue dejando de lado, la vive, pero no sabe a qué se está enfrentando. ¿Deben las instituciones educar para la incertidumbre? Por supuesto que sí. Porque esa educación es lo que va a garantizar que el estudiante pueda abordar. ¿De qué manera? Enseñándolo a pensar. Enseñándolo a pensar y como lo acaba de decir Socorro, debemos recordar que ellos son nativos digitales. Entonces, hay una manera de trabajarlo y de enlazar esa relación docente-alumno para que el docente también, porque pensamos en el estudiante, pero muchas veces el docente mismo no está preparado para enfrentar la incertidumbre. No tiene las herramientas, la estrategia. Porque definitivamente en su formación, que fue una formación académica, no le dieron las herramientas adecuadas. Si le damos las herramientas al estudiante, igualmente tenemos que formar al docente para que ese docente vaya guiando el proceso de aprendizaje a través del desarrollo de habilidades de pensamiento, a través del desarrollo del aprender-aprender, como lo mencioné anteriormente. Una vez que logramos eso, eso va a hacer que el estudiante pueda abordar la incertidumbre. Y una de las estrategias que no es nueva, que también es válida para trabajar con el estudiante, es lo que se conoce como habla inversa, que nos permitiría incluso resolver esa situación donde tenemos un docente que no maneja la tecnología y un estudiante que la maneja muy bien. Entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué debemos hacer que el docente se convierta? En ese guía del proceso de adquisición de conocimiento, de desarrollo del pensamiento del estudiante. A través del aula invertida, el docente investiga y es el alumno quien construye su propio conocimiento a partir de toda la orientación que le va dando el docente a través de la tecnología, haciendo consultas, preparando las clases, de manera que cuando el estudiante llega a clase ya tiene una postura clara de lo que van a desarrollar en la clase y es él quien ha construido su propio conocimiento. Yo me voy a permitir leerles una cita de Escotec que dice que la base fundamental de la educación por la incertidumbre es enseñar a pensar, a disentir, a respetar al otro, y estos son componentes afectivos, no cognitivos. La educación es muy cognitiva, lo cual está bien, pero siempre y cuando no lo haga, a expensas de lo afectivo, porque el ser humano ha de aprender a vivir en sociedad. Lo que plantea esta corriente de pensamiento es cómo ayudamos a los estudiantes a que resuelvan sus problemas dándoles herramientas y conocimientos, obviamente, y esto no se consigue con programas rígidos. Definitivamente debemos divorciarnos, debemos de una vez entender que esos programas rígidos que pasan de año en año, donde ni siquiera se hace un refrescamiento, ya no sirven para que en este mundo podamos afrontar el caos y la incertidumbre en la que estamos viviendo. Muy bien, Yaren, muchas gracias. Liz, el asunto de la enseñanza. De la enseñanza, claro que sí. Bueno, sin duda, y coincido con las doctoras que me precedieron, en este tema de que estamos en otro mundo y estamos finalmente lidiando con nuevas tecnologías y con nuevas formas de relación entre profesores y estudiantes. Antes, por ejemplo, enseñábamos solamente lo certero, ¿no? O sea, definiciones acabadas, lo inamovible, lo, no sé, hasta si pensamos en los exámenes de opción múltiple que le poníamos a los estudiantes y que se le siguen poniendo, pues es eso, ¿no? Una pregunta y tres opciones y escoge cuál de las tres es la que te parece más factible. Pero evidentemente ese tipo de esquemas no están tomando en cuenta a la incertidumbre y la incertidumbre emerge, aunque nosotros no queramos que emerja, la incertidumbre finalmente está ahí y tiene que ver con la toma de decisiones y tiene que ver también con, en el ámbito educativo, por ejemplo, con responder a un caso clínico o enfrentar determinada situación de interacción que se pueda dar en diferentes contextos. Ahora, ¿qué hacer entonces con la incertidumbre en la educación? ¿Meterla o no al currículum? ¿Qué era lo que preguntabas hace un momento? Bueno, yo lo que creo, coincido con la doctora María Socorro, en que no se debiera de meter directamente al currículum porque la incertidumbre atraviesa todas las asignaturas, todas las circunstancias, pero lo que sí deberíamos hacer es visibilizarla en cada momento y ver de qué manera esto se logra. Entonces, tal vez en los primeros años de una carrera universitaria el tema debiera estar presente en alguna de las asignaturas para ponerlo sobre la mesa y que los estudiantes sepan de qué les están hablando cuando se refieren a la incertidumbre. Tal vez, por ejemplo, en el caso de medicina, cuando pasan a los ciclos clínicos, ahí van a vivir la incertidumbre y en ese sentido van a estar viendo el tema aplicado en los procesos de los que ellos están participando. Y finalmente, en los últimos años de la carrera, ellos ya podrán no solamente identificarla, sino lidiar con ella, o sea, realmente utilizar las herramientas y las habilidades y las estrategias que mencionaba la doctora Socorro para poder lidiar finalmente con esta incertidumbre. Así que, bueno, a la segunda pregunta de cómo ayuda al profesorado desarrollar estas habilidades, pues sin duda yo creo que la respuesta está un poco en lo que decía la doctora Janet, ¿no? En el sentido de que tenemos que aprender el razonamiento analítico. Y gracias a ese proceso, entonces, poder en un momento dado ser capaces de distinguir las fuentes de la incertidumbre, que son múltiples y muy diversas, y con ellas entonces armar escenarios que incorporen a la imaginación para poder pensar el futuro de otra manera y que eso no nos paralice, pues. Entonces, en la medida que los profesores sean capaces de entender ese proceso, lo pueden transmitir y los estudiantes podrán lidiar con la incertidumbre de manera más asertiva. Muy bien, muy bien, Liz. Muchísimas gracias. Pues, gracias por todos los comentarios. A continuación vamos a pasar una pausa y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando con nuestras invitadas sobre el tema de la incertidumbre en educación superior. Se supone que uno estudia para disminuir la incertidumbre, es decir, yo aprendo para saber más cosas. Y con esta premisa falsa de que el profesor lo sabe todo, entonces, conforme yo aprenda, la incertidumbre desaparecerá. Pero por ahí hay una frase de Pascal muy bonita que me gusta mucho que dice que el conocimiento es como una esfera. Mientras más grande es, mayor es su contacto con lo desconocido. Entonces, la incertidumbre nunca se va a terminar. Yo les preguntaría, Liz, ahora que en la pandemia la incertidumbre se ha convertido en un término cotidiano que escuchamos en las noticias y que nos llena de zozobra para saber qué hacer con regresar o no a la escuela, ponernos o no la vacuna, cuál vacuna ponernos, qué medicinas tomar para el COVID. ¿Cómo podemos responder docentes y estudiantes a este contexto y qué podrían hacer nuestras instituciones de educación superior para ayudarnos? Sí, muchas gracias. Pues, no toda la incertidumbre es negativa. La incertidumbre es eso que detona el entendimiento. Si no hubiera preguntas, tampoco habría explicaciones. La experiencia es una fuente previa. Se generan emociones ahí. Es decir, tenemos la experiencia de la pandemia, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que generar conocimiento, hay que tener sabiduría y tener imaginación para poder ver el futuro en nuestra mente y anticiparnos a las situaciones y combinar formas de conocimiento con los datos que tenemos nosotros a la mano para darle sentido al futuro desde este presente y poder afrontar lo que no se sabe. Por supuesto, esto es muy fácil de decir, pero están implicadas emociones, sensaciones, experiencias, pero también conocimientos. Y es eso lo que nos hace que, gracias a nuestra inteligencia, y me refiero que hacemos inteligible lo que no parece ser, esta inteligencia es lo que nos permite que las ideas, entendidas como imágenes, digamos, autogeneradas, se puedan en un momento dado convertir en realidad y cambiar el mundo en el que vivimos. Así que, bienvenida a la incertidumbre. Muy bien, Liz. Y luego hay los rasgos de niveles de intolerancia a la incertidumbre que tenemos cada persona, ¿no? Que varían. Pues, Socorro, ¿qué más nos podrías decir del tema? Sí, yo reflexiono en torno a qué es lo que cada uno de los agentes que intervenimos en el nivel universitario podemos hacer en torno de esta incertidumbre provocada por la pandemia. Me parece que los alumnos tienen un enorme espacio para llevarla suavecito dentro de la incertidumbre. Y me refiero a esa capacidad que tienen enorme de adaptación y de resiliencia propias de su edad. Correcto. ¿Depresión por aislamiento forzado? Sí, pero ellos pueden muy fácilmente ser conscientes de que esto va a pasar. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo determinado. Vamos a poder hablar de esto como del pasado y ellos tienen esa enorme energía y capacidad de resiliencia y de adaptación. Vamos a llevarla tranquilos y esperar a que esta emergencia pase, pero en una tesitura en donde ya no hay catedráticos. Hay coordinadores de procesos de aprendizaje. Por otra parte, me parece que si construimos juntos conocimiento y conexión entre teoría y práctica, entonces nosotros damos los grandes parámetros del conocimiento y ellos dan las tácticas, los detalles y las propuestas para acercar el conocimiento a la vida práctica y a la innovación. Y en este proceso juntos, de manera paulatina, ellos van desarrollando las habilidades blandas que necesitan para construir la eficacia en el entorno de la incertidumbre. Entonces, los profesores necesitamos perderle el miedo y la inseguridad que provoca el panorama de tener que seguir aprendiendo. Nos encantaría suponer que ya terminamos de aprender todo y que ya nada más nos toca enseñar a los demás. Nuestro barajaje de sabiduría no es tarde, no es tarde. Vamos a seguir aprendiendo el resto de la vida. Pero hay un tercer agente importante en este tenor y son las instituciones universitarias. A ellas que les toca modificar el modelo de gestión de modo tal que se vuelvan flexibles y permeables el cambio. Hace más de 20 años que eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que había que transformar los modelos de gestión de las universidades. Lo que pasa es que la pandemia nos está cerrando los tiempos y ya no nos da más tiempo para seguir aplazando los cambios. Hay que flexibilizar la currícula. Hay que abrir la currícula. Hay que perder el miedo como instituciones a perder el control de la gestión y de las tareas centrales que tiene asignadas la universidad que son docencia, investigación y extensión. Hay que readecuar visión y procesos, pero de manera permanente. También hay que propiciar la creatividad y el desarrollo de la creatividad. Hay que establecer sistemas para innovar permanentemente. Y hay que ver a las TIC como recurso que implica enormes posibilidades para educar y para educarse por medios virtuales. Y también ver las TIC como instrumento eficaz para ampliar la oferta educativa y para abaratar costos. Entonces, todos estos cambios sin duda nos van a llevar finalmente a transformar el modelo de gestión. Pues hay que llegar hasta allá. Y me parece que en el corto plazo, flexibilizar la modalidad curricular nos acerca en esa dirección. Muy bien, Socorro. Pues muchas gracias, Janet. Nos quedan paréminos, pero adelante. La formación de un estudiante universitario estratégico proporcionándole todas las estrategias que le permitan tomar las decisiones adecuadas y que esa formación le sea pertinente en todo el tiempo y lugar porque está formado desde el ser. Y un profesorado creativo. No puede ser ese profesorado que se quedó pegado a los libros, al pizarrón y a la quiza, sino como lo dicen las compañeras, un profesor que permita que sea el estudiante, el que conjuntamente con él vayan creando el pensamiento, vayan desarrollando el conocimiento y el aprendizaje. O sea, el profesor tiene que estar abierto a la transformación porque esto llegó para instaurarse, para hacernos cambiar y espero que en algún momento podamos decir de verdad que esto quedó en el pasado, pero creo que lo que nos viene de ahora en adelante es la incertidumbre potenciada, pero con una oportunidad de crecimiento. Y esto requiere de verdad, como dice Montaigne, que vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta. Muy bien. Gracias, Janet. Muy bien. Gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una profesora sobre cómo enseña esto de la incertidumbre a sus estudiantes y cómo aprendió a manejar la incertidumbre. La incertidumbre definitivamente es un estado de tensión, de estrés, que muchas veces, si no lo controlamos, nos puede llevar incluso a la ansiedad. Entonces es muy interesante esto de primera instancia, cómo lo manejamos nosotros los docentes. Bien, pues a lo mejor la primera respuesta que se me ocurre es respirando, tratando de conseguir tranquilidad y calma. Aunque esta palabra tranquilidad y calma no puede parecer muy sencilla, sin embargo es más compleja porque, bueno, sí, es muy fácil decir, ten calma, tranquilízate. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, en las instituciones que yo he elaborado y elaboro actualmente, pues preocupados precisamente por la tranquilidad, por manejar la incertidumbre, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en lo que, pues, incertidumbre parece que está cada vez más presente una cuestión de salud pública y aparte las incertidumbres que siempre nos generan las situaciones políticas y económicas propias de nuestro país, pues bueno, hay algunos métodos que nos han brindado, como por ejemplo lo que se llama psicología positiva o también esto de ir adquiriendo habilidades socioemocionales, que es un tino, un acierto de algunas instituciones, no tan solo de las privadas sino de las públicas, que ya se estén fijando las autoridades de las diversas instituciones y niveles en esto precisamente, la emocionalidad como nosotros como docentes. Y bueno, de alguna manera nosotros también enseñamos cómo manejar la incertidumbre a nuestros estudiantes, sobre todo buscando la certeza. Con mis alumnos, sobre todo los que ya van a ingresar al ámbito laboral, siempre tienen esa inquietud, ¿no? Bueno, ¿será lo justo lo que me estén pagando? En primer lugar yo les digo que la preparación, eso es muy importante. La preparación es fundamental para que tengan mejores oportunidades laborales. Y también, pues, bueno, eso es lo primordial que yo les comento y que busquen, ¿no? Que sobre todo que sean honestos con ellos mismos, que es lo que desean, no le quieren abordar, que persigan sus sueños. Y pues definitivamente algo que les va a ayudar a alcanzar eso que ellos desean es la preparación, la preparación. De repente me da la impresión que los jóvenes viven como muy a la ligera, como si no pasara nada. Entonces, pues bueno, hay que ubicarnos en una realidad en la que estamos viviendo. Hay una competencia feroz en el mundo laboral, sobre todo aquí en nuestro país. De momento, pues bueno, ya están por regresar. Dicen, bueno, ¿qué hay en el mundo laboral? ¿A qué me voy a enfrentar? No les podemos ocultar una realidad. Pero sí, pues darle las herramientas, darle la orientación para que ellos vayan sintiendo seguridad en ellos mismos. Y pues que ven, si hay una competencia, pero ¿quién va a llegar a su meta? Pues bueno, el que esté bien preparado, el que esté entrenado, y pues siempre ser perseverante. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre incertidumbre. La respuesta a veces a la incertidumbre es el rechazo, pretender que no existe. Y de alguna manera tenemos que aprender a enfrentarla, vivir con ella y trascenderla. Pues les pediría, Janet, algunas reflexiones finales, recomendaciones para nuestra audiencia. Bien, debemos entonces aceptar la incertidumbre como lo único cierto. Y debemos definitivamente educar para la incertidumbre. y hacerlo desde adentro, desarrollando el pensamiento y permitiendo que este pensamiento sea de manera consciente, de manera reflexiva, donde el ser humano logre encontrar las respuestas y las soluciones en cualquier momento y en cualquier lugar ante las situaciones inciertas que la vida le presenta. Muy bien, Janet, muchas gracias. Socorro. Sí, yo me quedo como conclusión en dos líneas. La primera es que nos toca aprender a mantenernos funcionando de manera eficaz en entornos de incertidumbre y que para ello contamos con nuestra capacidad para adaptarnos continuamente al entorno. Sí lo podemos hacer sin demasiada complicación porque disponemos de esa capacidad. También nuestra capacidad para aprender continuamente y para innovar están ahí presentes como potencial para resolver, para ayudarnos. y que esto es tarea de todos los agentes que tienen que ver con la universidad, las instituciones, los maestros, los alumnos. Y un segundo espacio de reflexión, de conclusiones a este respecto es que necesitamos ver las TIC como las grandes posibilidades que tienen para educar y para educarse por medios virtuales y como instrumento eficaz para ampliar la oferta educativa y para abaratar costos y como instrumento indispensable ahora y de aquí en adelante para lograr objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Muy bien, Socorro. Liz, algunas recomendaciones y reflexiones. Sí, el razonamiento crítico es un componente básico en estos procesos de lidiar con la incertidumbre y nos obliga a la argumentación lógica, nos obliga a fundamentar las ideas y esto nos ayuda a su vez a la comprensión del fenómeno o de la situación que queremos explicar. Esto, aquí lo interesante es que estamos entre querer ser totalmente objetivos o dar pie a la subjetividad o por el otro lado, tener la verdad frente a lo que es falso. En este mundo en donde estos binomios no necesariamente se resuelven de manera total y concreta, la incertidumbre está ahí y saber lidiar con eso hace que efectivamente los procesos que incorporan la incertidumbre sean o por lo menos pretendan ser un poco más objetivos, ser también más certeros en ese sentido. Así que tomar una decisión correcta se construye en situaciones concretas y siguiendo ciertos procedimientos estructurados, autoconscientes y creativos y no solamente seguir reglas y seguir leyes, etc. Aprender a incorporar la incertidumbre puede cambiar la experiencia del miedo y la angustia por una experiencia de creatividad y emprendimiento. Muchas gracias. Sí, gracias. La idea es que ahorita que la estaba escuchando en lo que hacemos todos los días tendemos a transmitir este mensaje de certidumbre. Imagínense una calificación que le pongamos a una persona en un examen de 5.9 en una escala de 10. Entonces, el 5.9, ese decimal, nos da una aparente percepción de certidumbre de que esa persona reprobó si utilizamos el nivel de 6 para aprobar o reprobar. Sin embargo, en la vida real, en cualquier fenómeno de cualquier tipo, hay ruido de medición que precisamente parte de las concepciones de incertidumbre, la física, el principio de incertidumbre de Heisenberg, y llevado a la estadística, a las finanzas, cuando compramos un seguro de vida, nos llevan a tratar de pensar sobre estas cosas que habitualmente no les hacemos mucho caso. Yo creo que los consejos que nos han dado nos deben ayudar mucho a bajar esta vulnerabilidad que tenemos con la incertidumbre, que nos da ansiedad y, caray, en esta época de la pandemia ha habido días que seguramente las han vivido también ustedes que no dan ganas de levantarse de la cama ante tanta incertidumbre y de ver las noticias que nos generan un ruido enorme de ver la ascendencia de la ola X de la pandemia. Entonces, yo creo que tomando todo lo que ustedes nos dicen, hay que desarrollar esto que llaman en la actualidad varios autores la pericia adaptativa, el adaptive expertise, que es como esta capacidad que ya comentaban ustedes al principio de que el ser humano tiende a adaptarse al entorno en el que está, pero yo creo que en la actualidad sí tenemos que dedicarle un poco más de esfuerzo, de planificación, de reflexionar más profundamente sobre el tema y de hablarlo. La cercanía, paradójicamente, que a veces nos ha brindado la tecnología con los estudiantes, en la que nos pone al mismo nivel o inclusive, como contaban ustedes, a un nivel en el que uno se siente más incompetente que los estudiantes para manejar la tecnología, pues hace que nos abramos a este tipo de discusiones, no es nada sencillo. Y esto de dejar de transmitir, como comentaron ustedes varias veces, esta sensación de invulnerabilidad del docente o de que sabemos todo y que por eso somos profesores, por lo tanto, nuestra misión es quitarles la incertidumbre, sobre todo esta incertidumbre técnica de la profesión que eligieron. Es todo un tema. Les reitero mi agradecimiento. Quisiera terminar con la cita de Voltaire. Voltaire dijo, la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certidumbre es ridícula. Muchas gracias. 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 Gracias.